Hola amigos, los saluda Israel Padilla, el panda, solo para hacerte su conocimiento un nuevo espacio para compartir cultura, discos y discografías de nuestros artistas del género folclórico latinoamericano. Hemos recopilado más de 35 mil discos en 18 años de mucho esfuerzo y en este sencillo grupo habremos de compartirlo y organizarlo todo a manera de catálogo con enlaces siempre vigentes. Las reglas del grupo son muy sencillas, cualquier miembro puede publicar si así lo desea, pero las publicaciones tienen que ser relacionadas con la cultura, con la música de Centro y Suramérica. No se admiten políticas ni religiones, no cadenas, no publicidad de ningún tipo de páginas o cualquier cosa que sea ajena a nuestra cultura, no mensajes que busquen polémicas. Quien quiera compartir material discográfico para enriquecer este grupo será siempre bienvenido como administrador o moderador. La página se actualiza diario y recuerda invitar a tus amigos para fortalecer esta comunidad. El enlace para que te integres está en la descripción de este video y te comento que hemos inaugurado el grupo con 17 discografías de los grupos más representativos de Centro y Suramérica. Intégrate, solamente nos haces falta tú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!